www.feyyaz.com 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 Está recto. Son las 6 y 44. En España las 9 y 44. Hola. ¡Ajá! ¡Guau! ¡Estoy llorando! ¡Qué vergüenza! ¡Le vamos a donar el que a morar! ¡Vivo feliz! Para que tenga papeo No necesito que freguen 200.000 papeleo Si me ayuda te olvides porque en chef me ¡No se nariz la pape del palo! ¡Que se raiva la gente! ¡Guau! ¡Así maravillé! ¡A la hora! ¡Que a ver si fuera! ¡Que a ver si fuera! www.feyyaz.com www.feyyaz.com